La autoría de un señor con presencia, un señor que te lo encuentra una noche a las 3 de la mañana en la puerta de tu casa y te va a dormir a un hotel, es un tío con presencia. Saben ustedes que ayer precisamente se presentó en Cádiz, en el espacio Quiñones, allí en la caleta, se presentó un libro que se llama La Voz Alzada, que ha hecho un malagueño, David Delfín, sobre la historia del carnaval y la aportación de Málaga al carnaval y la copla cantada. Bueno, pues se habla mucho de los que cantan en el carnaval y se habla muy poco de los que tocan en el carnaval. Y este señor, podríamos hacer un símil taurino, es uno de los primeros espadas en guitarras en el carnaval de Málaga. Se llama Sergio González Planes. Vamos a darle un aplauso, un aplauso porque es grande y hay que tenerlo contento. La malagueña, ahora nos contará a quién se la ha dedicado, se llama Mi Princesa Malagueña. Qué bonito nombre, ¿verdad? Aquí es donde las chicas, las mujeres hacen... Mi Princesa Malagueña lo va a interpretar con la autoría, como les decía, de Sergio González Planes, el dúo Jávega. Le damos un fuerte aplauso. Le damos un fuerte aplauso. Le damos un fuerte aplauso. Siento que en mi alma brota la imaginación, que en mi corazón está lleno de amor, todo cambió. El día que viniste al mundo, mi princesa, la nana que escuchaste fue una malagueña. Recuerdo que sonriendo te dormía, oyendo esta dulce melodía. Y soñé con esta noche, y soñé con esta noche junto a ti, y poder verte sonreír, porque esto es todo para ti. Siento que en mi alma brota la imaginación, que en mi corazón está lleno de amor, todo cambió. Mi niña está lleno de amor, mi niña está lleno de amor, todo cambió. Mi niña está empezando a dar su primer paso, y ya camina despacito por callelario. Su pie de calzo por la mala verdad, su pie de calzo por la mala verdad, vestía de flamenca en la feria. Contemplando la luz, mi niña está lleno de amor, mi niña está lleno de amor, todo cambió. Por mi mala verdad, la catedral y la catedral y la catedral de mis amores, paseando en la Alameda me di cuenta que se expuseaba una malagueña, la expusió y se puso a sonreír, y desde entonces descubrí que malagueña hay que morir. ¡Gracias!